Un incidente con un avión 737 MAX ha determinado que se produzca un verdadero caos en los cielos del mundo. ¿Por qué? Porque este incidente, que se dio en un tapón de una de las puertas y que quedó abierta en pleno vuelo, ha generado que se tengan que revisar cientos de aviones de estas características para corroborar si otros tantos tienen esta misma falla. Ahora, todo arrancó con la inmovilización del avión 737 MAX 9, que ha provocado perturbaciones en la industria de la aviación en países, sobre todo de América Latina, provocando la cancelación de numerosos vuelos. El 6 de enero, la Administración Federal de Aviones suspendió en tierra aproximadamente a 171 aviones Boeing 737 MAX, después de que el vuelo 1282 de Alaska Airlines, un 737 MAX 9, perdiera un tapón de la puerta de salida de la mitad de la cabina, mientras estaba en vuelo un día antes. El incidente ha aumentado las preocupaciones de seguridad entre estas aerolíneas de todo el mundo. Copa Airlines, que es la aerolínea de bandera de Panamá, dejó en tierra a sus 21 Boeing 737 MAX 9, lo que resultó una cancelación de aproximadamente 80 vuelos por día, lo que representa el 22% del número total de vuelos. Y tenemos que recordar que Panamá es un aeropuerto de conexión, salen y llegan vuelos de todo el mundo. Se cancelaron dos vuelos en Sao Paulo, Brasil y Panamá, y también se cancelaron vuelos entre Panamá y la capital jamaiquina, Kingston, y la capital colombiana, Bogotá, por falta de aviones. Las aerolíneas no han revelado cuándo se van a reanudar los vuelos, lo que deja pasajeros muy inseguros sobre sus planes de viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!